Quiero un pastel con mis dulces favoritos, Kittos. Muy fácil. Lo principal es usar muchos caramelos. Tenemos que decorarlos con mucha delicadeza. Mientras más dulce es mejor. Y para que los dulces no se caigan, haré algo más. Necesitaré una masa especial para eso. Ya está casi lista. Ahora solo tenemos que amasarla bien. ¡Perfecto! Ahora la estiramos. Vamos a usar un rodillo. Y la cortamos. Ya está casi listo. Ahora vamos a cubrir la tarta. Mucho mejor. La llevaré al horno. Ahora tengo que esperar. Puedo descansar un poco. ¿Quién duerme mientras cocina? Es irresponsable. ¿Qué les parece mi pastel? Es tan brillante y suave. Pero eso no es todo. Quiero que mi pastel sea más colorido. Y para eso necesitaré un secador de pelo. Así podré derretir el caramelo. Y será como pintura de esquitos. Y será como pintura de esquitos. ¡Perfecto! ¡Miren qué belleza! ¡Soy un genio! ¡Oh, creo que el pastel ya está listo. Es hora de sacarlo del horno. Estoy segura de que a Betty le gustará. ¡Oh, está listo! ¡Miren qué belleza! ¡Oh, vamos! ¡Mi pastel es el mejor! ¿Qué les parece mi escultura? Sí, es genial. Esperen. Yo también tengo que cocinar. ¿Qué estoy esperando? Es hora de usar esta pistola de esquitos. Ahora sí. ¿Y bien cómo funciona? ¡Oh, vaya! ¡Esto se salió de control! ¡Los dulces están en toda la habitación! Ah, bueno... Supongo que la torta está lista. ¡Tarán! Betty, es hora de que escojas un ganador. Todos los pasteles se ven tan bonitos. Excepto el de Emma. Bueno, ¿tal vez sea delicioso? Es un pastel común y corriente. Probemos el siguiente. El de la abuela. Aquí voy. ¡Esto es otra cosa! ¡Muy bueno, abuela! Ahora solo tengo que probar el pastel del chef. ¡Esto se ve increíble! ¡Me gustaría comerme todos esos dulces! ¡Es simplemente maravilloso! ¡Zack, definitivamente ganas tú! ¡Esto es el mejor pastel! ¡Sí! ¡Sabía que ganaría! ¡Esta vez quiero un pastel de sandía! ¡Es un desafío muy interesante para mis habilidades culinarias! Espero encontrar una manera de hacer un pastel de sandía exquisito. Primero tenemos que deshacernos del exceso de la cáscara. Para el pastel solo necesitaré la pulpa. ¡Listo! Ahora tengo que cortar la sandía. ¡Muy bien! ¡Miren este círculo perfecto! ¡Cortaremos rodajas uniformes! ¡Oh, yo voy a hacerlo más fácil! Primero tenemos que partir la sandía en dos. ¡Muy bien! Ahora vamos a remover muy bien la pulpa. Y echaremos un poco de gelatina. Lo principal es hacerlo todo cuidadosamente. ¡Vaya interesante! Yo voy a hacer lo que haría Steve. ¡Romperé la sandía con un pico de diamante! ¡Eso es! Oye, ten cuidado. Todo está volando hacia nosotros. Lo siento, solo estaba jugando. Pero no se preocupen. Ya casi he terminado. ¡Miren qué deliciosa se ve esta sandía! A Betty le gustará. ¡Sí! Aunque será mejor que decore la sandía con diferentes golosinas. Así será mucho más sabroso. Y se parecerá más a un pastel. Algunos marshmallows por aquí. Y algunas gomitas. ¡Fantástico! ¡Muy bien, nieta! ¡Oh, eso se ve terrible! Bien. Yo voy a seguir cocinando mi pastel perfecto. Voy a juntar todas las rodajas con esta deliciosa crema. Y ahora vamos a nivelar la crema. Voy a añadir crema de color. La parte inferior del pastel será verde. Y la parte superior será roja. ¡Excelente combinación de colores! Eso se ve muy bien. Oh, mi gelatina está lista. Muy bien. Mi pastel de sandía está listo. A ninguno de ustedes se le hubiera ocurrido algo así. Por supuesto que no. Mi pastel será el más delicioso. Además, voy a agregarle ojitos. ¡Miren qué maravilla! Emma, es hora de probar los pasteles. ¿Pero qué es esto? Se ve muy extraño. Emma, ¿qué has hecho? Está bien. Probaré tu sandía con dulces. Esto es muy extraño y tiene muchos palillos. No me gusta. Bien, sigamos. Este pastel se ve increíble. Veamos qué preparó el chef. ¡Mmm! ¡Es delicioso! ¡Increíble! Ahora solo tengo que probar el pastel de la abuela. Creo que es gelatina. Me gusta la gelatina. ¡Mmm! ¡Qué delicia! ¡Es gelatina de sandía! ¡Me encanta! Abuela, esta vez ganas tú. Oh, sí. Lo sabía. Esta vez quiero que hagan un pastel de mi muñeca. Este será un desafío interesante. Eso será difícil. De hecho, todo es muy simple. Lo principal es inventar un concepto original. Tengo una idea. Voy a dibujar a Betty en el pastel. Usaré una canasta de frutas. El pastel tiene que ser saludable también. Vamos a empezar a armar la cara. Los ojos, la nariz, las mejillas. Y ahora hacemos la boca. Creo que no está nada mal. Y, por supuesto, el cabello. Es una buena idea, abuela. Pero no se parece a Betty. También me gustan las vallas. Pero dejemos de hablar. Es hora de trabajar. Voy a hacer una escultura. ¡Mmm! Este pastel es delicioso. Bien. Ahora voy a colocar unos ojos de mermelada. ¡Perfecto! Y aquí está la boca. Estas gomitas de dientes son perfectas. Ahora vamos a hacer el cabello. ¡Pero qué terrible! Bien. Antes de comenzar a trabajar, necesito cambiar la forma de la torta y hacerla redonda. Lo hice muy bien. Ahora voy a necesitar una muñeca para hacer el pastel. ¡Listo! El pastel será el enorme vestido. Y es muy elegante. Ahora solo tenemos que decorarlo. Por supuesto que vamos a usar mucha crema. Muy bien. Hemos terminado con la parte superior. Aléjate, abuela. No me molestes. Muy bien. Ahora vamos a agregar un poco de color. ¡Tenemos que hacerlo con mucho cuidado! ¡Listo! Esto será una sorpresa agradable. Ahora vamos a agregar unas chispas de azúcar. Esto será increíble. ¿Están listos? ¡Tarán! ¡Miren qué belleza! Creo que es el mejor pastel. Vaya, así se ve bonito. Bien, Betty, es hora de probar. Me encantan todos los pasteles. Comenzaré con el de la abuela. Creo que este pastel es muy delicioso. Vamos a comprobarlo. Mmm, tiene muy buen sabor. Pero falta algo. Emma, ¿qué has hecho? ¿Por qué mi pastel tiene una cara tan aterradora? Espero que el sabor no me decepcione. Bien, probaremos un pedazo. No está nada mal. Pero no me gustó la presentación. ¡Wow, Zack! Esto es increíble. La muñeca se parece a mí. Ahora vamos a probar el pastel. ¡Es maravilloso! Definitivamente gana este pastel. ¡La victoria es tuya! ¡Oh, sí! Lo sabía. Eso fue fácil. ¿Qué haremos en la primera ronda? Todo es muy simple. Tengo hambre, así que quiero un sándwich delicioso. Muy fácil. Lo tendrás. Incluso un niño puede hacerlo. Por cierto, hablando de niños, a todos les gustan los dulces desde pequeños. Así que se me ocurrió una buena idea. Voy a hacer un sándwich dulce. Por ejemplo, con Nutella. Ahora tengo que tostarlo muy bien. ¡Oh, rayos! Está todo embarrado con pasta. No tengo mucho tiempo. Nadie sabe tostar el pan como yo. Es hora de la mantequilla de maní. Es deliciosa y saludable. Y por supuesto, mermelada de la abuela. ¡Qué adorable! Todos saben que la mejor mermelada está hecha en casa. ¿Por qué huele a quemado? ¡Susie! ¡Mira lo que has hecho! ¡Oh, no! ¡La tostadora se está quemando! ¡No sé por qué! Tengo que apagarla. Creo que algo salió mal. ¡Ups! ¡Qué terrible! ¿Qué estás haciendo? No sabes usar una tostadora. No importa. Voy a necesitar un poco de queso rallado. Y para hacerlo más divertido, agregaré un poco de colorante. ¡Miren qué hermoso! Y eso no es todo. Tenemos que tostarlo todo muy bien. Y no vamos a usar una sartén común. Necesitamos algo mucho mejor. Por ejemplo, una hoguera. Ya falta poco. Aquí estoy. Fuego de verdad. Justo lo que necesito. Todo listo. Jess, es hora de elegir un ganador. Comenzaré con el primero. Se ve mejor que el resto. Vaya, miren esto. Se estira muy bien. Muy sabroso. Me encanta el queso cuando se estira. Sigamos. ¿Qué es esto? Sabe a carbón. ¡Qué terrible! Este sándwich se ve mucho más apetecible. Y huele mucho mejor. ¡Qué delicia! Abuela, ganaste. ¡Gracias, Jess! Sabía que me amabas. Bueno, ahora quiero panqueques. Son deliciosos. Este es mi elemento. Ni siquiera esperen vencerme. Nadie puede hacer panqueques mejor que yo. Es hora de preparar la masa. Abuelita, ¿crees que no puedo hacer una masa? Es muy fácil. Solo necesito ponerlo todo en un plato hondo y mezclarlo. No debería ser difícil, ¿verdad? Genial. Ya está casi lista. Muy bien. Oh, también necesito usar una batidora. Esta me ayudará a batir la masa. ¡Vaya, es tan rápida! ¡Oh, no! ¡Se está saliendo de control! Bien, ¿por qué no sale ahora? ¡Se quedó atascado! ¡Tonto dispositivo! Susie, ríndete y ya. Ahora todo lo que tengo que hacer es cocinar los panqueques. Y creo que me está saliendo muy bien. ¡Qué olor! Ahora solo tenemos que agregar un poco de mantequilla. ¡Perfecto! ¡Ups! Accidentalmente te manché con masa de panqueque. Miren y aprendan. Voy a hacer arte de verdad con masa de panqueques. En un par de segundos dibujé algo hermoso. Y lo importante es que es comestible. ¡Miren esto! Vaya, eso se ve muy bien. No tengo ningún chance. Pero no voy a rendirme tan fácilmente. Usaré un poco de pan de molde. Listo. Y le agregamos crema batida. Nunca debe faltar. ¡Tarán! Es hora de que escojas. Vaya, es un panqueque en forma de mi personaje favorito. ¡Qué divertido! Y por cierto, muy sabroso. ¡Pero qué es esto! ¡Pero qué es esto! ¿Es pan blanco? No, definitivamente no son panqueques. ¡Qué desastre! Pero los panqueques del medio se ven muy apetitosos. Huelen muy bien. Definitivamente estos son mis favoritos. No he probado nada mejor. Gracias, Jess. Los panqueques son mi fuerte. Esta vez quiero comer unos deliciosos espaguetis para el almuerzo. Muy fácil. La abuela y el chef ya están empezando. Creo que todo es mucho más sencillo. ¿Para qué hacer algo cuando en las tiendas venden fideos preparados? Solo tengo que llenarlo todo con agua hirviendo. Huele muy bien. Incluso me dio hambre. Eso no es sabroso en absoluto. Los espaguetis con salchichas son un asunto completamente diferente. Delicioso y original. Además, muy saludable. Y es muy cómodo para comer. Original. Qué aburrido. Yo voy a preparar mi propia pasta. Y van a ser de colores. Este sí es otro asunto. Y para eso voy a necesitar esta maquinita. Es muy divertido. Y muy fácil de hacer. Todo listo. Ahora solo tengo que coserlos. Y por supuesto, no nos olvidemos de las salsas. ¡Perfecto! Jess, escoge. ¡Ups! No se preocupen. La mesa está limpia. Es hora de probar. Empezaré con estos. Son rizados. Me gusta. Bueno, son fideos instantáneos. Esperaba algo mejor. Pero los espaguetis de colores se ven mucho más prometedores. Probemos. Vaya, qué divertido. Esto es otra cosa. Es una idea original. ¡Me encantan las salchichas con fideos! Además, es muy cómodo para comer. ¡Qué delicia! Definitivamente, esta es la mejor. ¿Estás bromeando? Estoy harto de esto. Quiero algo dulce. Por ejemplo, un pastelillo. No hay problema. Lo tendré todo listo. ¿Un pastelillo? ¿Cómo voy a cocinarlo? Abuela, ¿puedes enseñarme? Tengo una máquina muy cara que me ayudará a amasar la masa para el pastelillo. Es mucho más agradable hacer todo esto. Y es más rápido. Y por supuesto, no nos olvidemos de la belleza. Solo tenemos que agregar un poco de color. ¡Miren esto! Es tan colorido. Ahora necesitaremos este molde de goma. ¡Perfecto! Lo metemos al horno y esperamos. ¡Oh, vamos! No puedes cocinar mejor que yo. Voy a hacer un pastelillo con vallas deliciosas y frescas. A todos les gustan las vallas. Y agregaré un poco de chocolate. Solo tengo que amasarlo todo muy bien. Y por supuesto, cocinarlo. Todo listo. Vaya, nunca voy a poder hacer algo así. Sus pastelillos se ven perfectos. Tengo que pensar en algo. Ya sé. Voy a usar algo preparado. Por ejemplo, galletas. Vertemos un poco de jarabe de caramelo. Y batimos muy bien. ¡Todo listo! Pan comido. Y bien, averigüemos a qué saben estos pastelillos. ¡Qué belleza! Son tan coloridos. Me gusta mucho. ¡Miren esto! Es un arcoiris de verdad. ¡Qué agradable! Es una gran ventaja. ¿Sigamos? Vaya, este pastelillo se ve muy bueno. Y tiene muchos ingredientes. Pero es un poco duro. No me gusta mucho. ¿Pero qué es esto? No se ve nada bien. ¡Qué terrible! Definitivamente ganan los pastelillos de colores. ¡Por fin! ¿Sabía que podía vencerte, abuela? Eso es para ti. ¡Una pierna de pollo! Nada complicado. Te prepararemos lo que quieras. ¿Y cómo se hace eso? Con un pollo, por supuesto. Ya basta. Ya lo entendí. Conozco una hermosa receta de pollo con especias relleno de verduras. Es un plato muy saludable y muy sabroso. Ya maceramos el pollo. Ahora tenemos que cortar las verduras. Por supuesto, usaremos mucho brócoli. Una patata. Y ahora tenemos que rellenar el pollo muy bien. Esta es la mejor parte. Colocamos las patatas alrededor. Para que se cocinen por separado. ¡Qué belleza! Ahora lo ponemos todo en el horno. No me gusta ese pollo. Prefiero el pollo de KFC. ¡Eso es otra cosa! Y voy a prepararlo picante. Agregaremos un poco de tabasco. Y empanado de chetos. Oh, el frasco es muy pequeño. Se acabó rápidamente. Bien, ahora metemos la pierna de pollo en el empanado. Lo principal es agitarlo muy bien. Lo colocamos todo sobre la sartén. ¡Vaya! ¿Qué está pasando? ¿Qué estás haciendo? Antes de preparar, el pollo tiene que estar bien, bien golpeado. Y tengo que usar todas mis fuerzas. Luego lo colocamos en una sartén. Saldrá jugoso y muy suave. Ahora podemos freírlo. Oh, está bien. Veremos quién será el mejor. Mmm, qué aroma. Miren esta belleza. La abuela sabe cocinar. Antes de servir, vamos a echarle un poco de aceite. Eso huele muy bien. Quiero morderlo. No te atrevas. Es para mi nieta. Ocúpate de tu pollo. Lo haré. Es hora de poner estas piernas al horno. Qué hermosos resultaron. Oh, no. Está demasiado picante. Vaya, mis piernas están tostadas. Ahora ya puedo servirlas. Voy a ponerlas en un cubo de KFC. Listo. Yo también tengo todo preparado. Solo faltan un par de toques. Para decorar el plato, por supuesto. Ahora se ve exquisito. Bon apetit. Pruébalo, nieta. Qué platos tan diferentes resultaron. ¿Por dónde empiezo? Probaré este filete de pollo. Tiene una salsa extraña. Pero huele muy bien. Mmm, ya puedo decir. Está delicioso. Me gusta. Pero voy a seguir probando. Bien. Probaré estas piernas de KFC. Vaya, son tan... ¡Tan picantes! Oh, ¿qué voy a hacer? Esto es horrible. Necesito comer algo urgente. Aquí hay más pollo. Uf, eso ayudó. Mmm, es tan jugoso. Este pollo es el mejor. Abuela, ganaste esta ronda. ¡Sí, lo sabía! La abuela ganó. ¿Vieron eso? Tengo que alimentar a mi nieta. Esta vez quiero un helado. Y que tenga diferentes colores. Por favor. Helado y cómo cocinarlo. No lo sé. Voy a buscar en internet. Echaré un vistazo en mi libro de cocina. Oh, vamos. No saben nada, aficionados. El helado está hecho de crema. Y para obtener diferentes sabores, voy a colocar la crema en tres bowls diferentes. El primero será con sabor a fresa. Voy a añadirle una valla. Y mezclarlo todo con una licuadora. El segundo será con kiwi. La crema está resultando tan espesa. Y por último, arándanos. Miren qué hermoso color. Bien, parece que no tengo la receta. Pero la abuela lo sabe todo. Piensa, cabeza gris, piensa. Lo tengo. Voy a usar moldes de hielo. Colocaré una valla en cada espacio. Y luego verteré leche. Debe cubrir las vallas. Pondré un palillo de paleta en cada sección. Ahora lo congelamos todo. Y estará listo. Solo tenemos que esperar un poco. Hasta que la leche se endurezca. Por fin encontré la receta. Es la receta más fácil de TikTok. Incluso tengo todo lo necesario para hacer el helado. Ya sé cómo hacerlo. Voy a colocar dulces M&M's y leche en una bolsa. Ahora voy a cerrarla muy bien. Tomamos otra bolsa y colocamos hielo dentro. Ponemos la mezcla preparada dentro del hielo. Ahora tenemos que batirlo todo muy bien. Agitamos y agitamos. ¿Qué son esos sonidos? Baila conmigo, abuela. Ah, sí, qué divertido. Mientras ustedes se divierten, voy a seguir preparando mis hermosos helados. Solo necesito hielo seco. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hace tanto frío aquí? Es Betty con sus recetas extrañas. Exacto, Ben. Son recetas de alta cocina. Y ya casi he terminado. Solo tengo que mezclar cada sabor para obtener una más espesa. Y así poder formar las bolas de helado. Las servimos en un plato bonito y colocamos unas vallas de decoración. Y, por supuesto, las decoraciones encima. Chocolate y chispas de colores. Todo listo. La abuela también tiene todo listo. No es un plato de alta cocina, pero miren qué hermoso quedó. Me pregunto si funcionó. Parece que sí. Genial. Ahora puedes probarlo. Vaya, esto se ve hermoso. Esto se ve extraño. Y nunca he visto algo así. Está muy duro. Bien, probaré. No está nada dulce. Pero me gustan los caramelos que tienen dentro. Bien, sigamos con estos de aquí. Esto no es helado, es hielo. No tiene sabor. Y bien. Este helado se ve mucho mejor. Es delicioso. Y muy bonito, justo como lo soñé. Ten cuidado, Paige. Si comes demasiado helado tan rápido, puedes congelarte. Sí, está delicioso. Delicioso. ¿Escucharon lo que dijo? Mi helado es el mejor. La victoria es mía. Y bien, ¿qué nos espera esta vez? Quiero mac and cheese. Agréguenle más queso. No hay problema. Voy a hacer lo que quieras. Pero en los restaurantes, nadie sirve mac and cheese. Servimos pasta con queso. Voy a preparar una pasta italiana. Me tomaré el tiempo para hacerlo. No te adelantes, jovencita. ¿Pero qué estás haciendo? No puedes romper la pasta así. Claro que sí. Si no, no va a entrar en la olla. Bien, ahora tengo que esperar a que se cocinen. ¿Qué debo hacer yo? No sé cocinar esto. Qué bueno que en los paquetes escriban las recetas. Bien, necesito una olla, agua. Bien, abramos esto. Aquí tengo una olla. Voy a verter la pasta en el agua. Oh, creo que la caja tengo que botarla. Mi pasta está preparada. Solo tengo que escurrir el resto del agua. ¿Qué es ese sonido? Oh, mi pasta está lista. De acuerdo, dejaré de tejer. Sigamos cocinando. ¿Dijiste algo, Betty? Ahora tenemos que rallar mucho queso. A Paige le gustan los chetos. Así que voy a agregarlos a la pasta. Así será más delicioso. A Paige le encantarán. Ahora tenemos que mezclarlo todo muy bien. Oye, abuela, te quedaste dormida mientras rallabas el queso. Oh, sí, me quedé soñando. Paige me pidió que le pusiera más queso. Creo que le va a gustar. Aquí está mi tesoro. Me encanta. Queso azul francés. La perfección. ¿Pero qué es ese olor tan horrible? ¡Qué asco! Apesta. No entienden nada. Es un manjar exquisito. Se come en la alta sociedad. Complementará perfectamente el sabor de la pasta. Y no solo el sabor, sino también le dará un color especial. Ahora solo tengo que decorar el plato con camarones frescos. Y, por supuesto, tomates cherry. Listo. Perfecto. Esto sí está bien. Fideos y queso. Estoy segura de que a Betty le encantará. Estamos listos. Vaya, qué platos tan diferentes. Pero, ¿por cuál empiezo? Voy a empezar con este. Hay mucho queso. ¿Pero qué es esto? Abuela, creo que dejaste algo en mi plato. Son hilos. Esto no es pasta. No es comestible. Hmm, esto huele raro. Me pregunto qué es. Son fideos verdes. Bien, probaré un poco. ¡Ah, qué asco! ¿Decidiste envenenarme o qué? Bien, probaremos el último plato. Espero que no sean tan horribles como las anteriores. Estos son los mejores. Definitivamente elijo ese plato. ¡Sí, gané! Sabía que le gustaría. ¡Aplausos para mí! Comencemos con algo simple. Quiero deliciosos panqueques. Panqueques puedo hacerlo. He hecho tantos panqueques en mi vida. Sé de memoria la receta. Para empezar, tenemos que mezclar harina con leche. Luego rompemos el huevo en la mezcla. Zack, ¿qué estás esperando? Repite después de mí. ¿Cómo dices que se hace? Tengo un plato hondo. Ahora colocamos harina. Hmm, cuanto más mejor. ¡Oh, demasiado harina! ¡Apchi! La harina no es tan fácil de manejar. Bueno, luego vienen los huevos. También hay que tener cuidado con esto. Y no nos olvidemos de la leche. Vaya, abuela, ya tienes la masa completa. Sí, pronto voy a hacer los panqueques. ¡Oh, rayos! ¿Qué he hecho? Abuela, todo es culpa tuya. Me distraje y accidentalmente vertí toda la leche. Pero no importa. Vamos a mezclarlo bien. Hmm, qué extraño. Está atracado. ¡El mezclador! ¡No puedo sacarlo! ¡Oh, no! Las varas se quedaron dentro de la masa. ¡Esto es inútil! Zack, eres un mal cocinero. Igual tienes que cocinar los panqueques. No importa, no tengo competidores. Mejor para mí. Mira esta belleza. Ya están todos listos. Y por supuesto, vamos a echarles jarabe de arce. Así serán más sabrosos. Y un trozo de mantequilla encima. Sí, abuela, tus panqueques se ven muy bien, pero son muy aburridos. ¿Para qué hacer panqueques normales cuando puedes hacer panqueques coloridos? Los míos serán muy interesantes. Además, voy a usar muchos colores y voy a hacer formas diferentes. Solo necesitas un poco de imaginación. Esta belleza definitivamente le encantará. Está todo listo. Ahora solo tengo que voltearlo. Es una obra de arte. Todos ya tienen panqueques tan bonitos. ¿Qué voy a hacer yo? ¡Exacto! ¿Por qué cocinar panqueques con masa? Simplemente voy a tomar panes y listo. Por ejemplo, cortarlos en círculos. Y para que sean más sabrosos, voy a echarles crema batida. Parece más una torta ahora. Y para el toque final, un poco de chispas de caramelo. ¡Brillante! Estoy seguro que le gustará. Vaya, no he esperado esta variedad de panqueques. Empecemos con las de sal. Espero que no me decepcionen. Aunque se ven bastante extraños. No está mal, pero me gustaría algo más sabroso. Me gustó más la crema. Bueno, siga más adelante. ¿Qué son estos bichos raros azules? Son unos panqueques muy originales. Son sabrosos. Me gustaron mucho. Solo queda el último candidato a la victoria. Son los panqueques de la abuela. Espero que no me decepcionen. ¡Mmm, qué increíble sabor! ¡El sabor de mi infancia! Abuela, sabes mejor que nadie cómo hacer panqueques. ¿Ganas tú? Sí, lo sabía. Tendrán suerte la próxima. ¿Están listos para la segunda ronda? Entonces háganme un delicioso chocolate caliente. Ahora mismo. Muy fácil. Está bien. Mientras todos conversan, voy a comerme toda la Nutella. Zack, no te da vergüenza. Necesito la Nutella para el chocolate caliente de Kate. Planeo ganar esta ronda también. Para hacer esto, necesitamos mezclar Nutella con leche. Y ponemos la mezcla al fuego. Y por supuesto, revolvemos bien. ¡Mmm, huele delicioso! Sí, tiene un olor increíble. Es hora de que empiece a cocinar. Necesito leche. No quiere abrirse. Lo haré de todos modos. ¡Ah! ¡Estoy empapado! No importa, tengo que ganar. Que mis esfuerzos no sean en vano. Ahora voy a usar todos los chocolates favoritos de Kate. Definitivamente le encantará. Miren y aprendan. El chocolate caliente es del siglo pasado. Hoy en día, el chocolate se sirve por separado. Porque se ve más bonito de esa manera. Y mucho más sabroso. Conozco un buen molde para servir chocolate. Solo tenemos que cubrirlo con chocolate. Así obtendremos la forma de una bola. Vamos a colocar cacao en polvo en el interior. Así será aún más sabroso. Y por supuesto, malvaviscos. Juntamos las dos mitades y todo listo. Parecen bolas de Navidad. Ahora podemos verter leche caliente en un vaso. Y basta con tirar una bola en el vaso. Se convertirá inmediatamente en chocolatada. A mi nieta no le gustará eso. A ella le gusta el cacao casero. Y por supuesto, galletas. Oye, huele a quemado. ¡Oh, sí! Tengo que apagar la olla ahora mismo. Creo que se quemó un poco. ¿Ahora qué voy a hacer? ¡Oh, rayos! ¡Qué desastre! ¡Lo dejaré así! Zack, ¿qué has hecho? Esto no es chocolate caliente. Son chocolates duros. No entiendo. No es nada original. Esto no va a funcionar. Sin embargo, la abuela preparó chocolate caliente. Mmm, sabe delicioso. Me encanta este sabor. Bien, sigamos. Vaya. Esto se ve interesante. Y muy divertido. Parece que hay algo dentro. Supongo que tengo que colocarla en la leche. ¡Guau, increíble! ¡Cómo se derrite! Bien, probemos. ¡Guau, es maravilloso! La ganadora de esta ronda eres tú, Tina. ¡Es obvio! Oh, lo sé. Después de todo, soy la única profesional aquí. Quiero un pastel arcoiris. Dulce, delicioso y hermoso. Oh, eso va a ser difícil. Yo creo que será muy fácil. ¡Genial! Voy a preparar un pastel delicioso. Necesitaré azúcar moreno. Y agua. Es hora de mezclar estos ingredientes. ¿Qué estás haciendo? Hmm, interesante. ¿Para qué necesitas eso? Ahora voy a necesitar vasos. Voy a llenarlos con nuestra mezcla. Es hora de añadir tintes. En un vaso agregaré rojo. En otro, anaranjado. Amarillo. Y así hasta obtener todos los colores del arcoiris. Oh, qué tonterías. Yo voy a hacer una dulzura de frutas. Tomaré una manzana. Es muy saludable. Y tiene mucha vitamina C. Y huele muy bien. Ahora voy a sacarle el centro. Usaré este instrumento especial. Vaya, yo solo voy a cubrir esta masa preparada con crema batida. Por supuesto que el pequeño pidió un pastel arcoiris. Pero mi pastel será marrón y blanco. Y voy a cubrirlo con chispas de caramelo de colores. Así se verá más interesante. Yo voy a actuar como una profesional. Verteré todos los colores en este cubo. Uno por uno. Volteamos el molde. Y aquí está nuestro pastel arcoiris. Es muy bonito. Y sobre todo, delicioso. Ahora voy a decorarlo con chocolate de colores. Pero esto no es simple. Tomaré chocolate de todos los colores del arcoiris. Los llevaré al microondas para derretirlos. Voy a derretir varios a la vez para no perder mi tiempo. Será delicioso y hermoso. Muy bien. ¡Guau! ¡Qué pastel! Es un regalo muy interesante. Y es gracioso. Tengo que hacer algo con él. ¡Oh, vaya! ¡También salta! ¿Qué estás haciendo? No hagas eso. Ya basta. ¡Guau! ¡El pastel salta por toda la cocina! ¡Oh, no! ¡Arruinó mi pastel! ¡Qué pesadilla! ¡Qué desastre! Mi pastel está arruinado. Esto es horrible. Ahora, ¿qué voy a hacer? Tengo que recogerlo. Bien, mi chocolate está listo. Ahora voy a hacer las decoraciones. Esto será muy fácil. Voy a llenar estos moldes con chocolate. Esperará a que se endurezca. Y mientras tanto, voy a decorar el pastel con crema blanca. Voy a cubrir toda la superficie. Ahora voy a nivelar la crema con esta espátula especial. Ya terminé con las manzanas. Se ve muy bien. Ahora usaré mermelada. Mmm, delicioso. Los mejores pasteles tienen mermelada. Voy a llenar la manzana con la mermelada. Por cierto, es casera. Yo misma la preparé. Tapamos la manzana. Y listo. ¡Qué hermoso! Pero falta algo. Por supuesto. Mi nieto quiere un pastel arcoiris. Voy a mezclar azúcar con agua. Hasta obtener una mezcla homogénea. Es hora de agregar un poco de tinte. Usaré rojo. Mi pastel está casi listo. Ahora sumergiré la manzana en el caramelo. Ahora sí, la manzana es tan roja y brillante. Soy una genia de las formas abstractas. Voy a agregarle unos ojos de mermelada. Será muy divertido. Y también una boca. Espero que a mi hermano le guste. ¡Mis decoraciones están casi listas! He cubierto todo el pastel con crema y chocolate. Es una obra maestra. Estamos listos. ¡Vaya! ¡Cuántos pasteles! Oh, ¿qué es esto? No se ve muy bien, pero no huele nada mal. Voy a probarlo. ¡Mmm! ¡Delicioso! Voy a cortarme un pedazo. Tiene mucho chocolate. ¡Me gustó mucho! Esta es una manzana muy interesante. Oh, está pegada al plato. Pero no importa. ¡Mmm! ¡Delicioso! Me la comeré con mucho gusto. Manzana caramelada. ¡Muy bien hecho, abuela! Este pastel se ve delicioso. Y es un pastel arco iris, como quería. ¡Guau! ¡Es tan colorido! Y es delicioso. Definitivamente este es el ganador. ¡Gané! No lo dudé. Ahora quiero que me preparen una cajita feliz. Muy fácil. Lo haré. Oh, nada de vitaminas. Oh, vamos. Solo hay que pedirlo. Y eso es todo. Para el plato principal, haré una hamburguesa casera. Necesitaré carne. Voy a cortarla en pedazos. Ahora solo tengo que llevarla a una moledora. Ahora puedo formar la chuleta. Voy a hacerlo yo misma. Usaré este molde. Será una chuleta gigante. Distribuimos bien la carne. Y listo. La chuleta está lista para cocinar. Voy a freír esta enorme chuleta en la parrilla. Primero tengo que encender las brasas. Y para eso tengo fósforos especiales. Es simple. Es hora de asar la chuleta. Quedará deliciosa. Puedo alimentar a todo el jardín de niños. Oh, por supuesto que lo harás. Yo, como siempre, tengo comida saludable. Voy a usar muchas verduras. Pepinos, tomates. Cortaré todas las verduras en rodajas. Mmm, delicioso. Tantas vitaminas. Es hora de armar la hamburguesa. Voy a usar la hamburguesa. Listo. Muy fácil. Pero falta algo. Oh, por supuesto. Voy a rayar un poco de zanahoria para decorar el plato. Fantástico. Voy a colocar mi obra maestra en una canasta. Mmm, pero falta algo. El juguete de la cajita sorpresa. Por supuesto. Voy a hacerlo yo misma. Tejeré un conejo. A mi nieto le encantará. Maravilloso. No entiende en nada. Están gastando tiempo por gusto. ¿Quién ordenó la comida? ¿A dónde voy? ¡Ah, me caigo! ¿Qué está pasando? ¿Dónde está mi pedido? Oh, esto es muy extraño. ¿Pero qué pasó con mi comida? Esto es un desastre. ¿Ahora qué voy a hacer? Mi idea fracasó. Pensé que sería simple. Tengo que pensar en algo. Hmm, tengo una idea. Voy a hacer una hamburguesa dulce. Con chocolates y gomitas. Y mucha crema. Nunca está de más. Chocolate, más crema, jarabe de fresa. Y listo. Una hamburguesa dulce. Hmm, pero falta algo. Las patatas fritas. Que sean paletas de caramelo. Ahora voy a guardarlo todo en la bolsa. Ahora la hamburguesa. Y, por supuesto, el juguete. Aquí tengo una pokebola. A mi hermano le encantará. Mi cajita feliz está lista. Mi chuleta está preparada. Huele deliciosa. Es hora de armar la hamburguesa. Primero, ketchup. Luego agregaré pepinillo. Algunos tomates. Lechuga, la chuleta y mucho queso. Es hora de preparar las patatas fritas. Voy a hacerlo de una forma muy especial. Con esta cortadora especial, voy a cortar cada patata. Es hora de freírlas. Usaré este freidor especial. Las patatas están listas. Ya puedo servirlo todo. Usaré una caja enorme. Porque mis porciones son grandes. La hamburguesa es pesada. Bien, todo listo. Y ahora, el juguete sorpresa. ¡Guau! ¡Cuántas cajitas felices! Esta se ve muy bonita. ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Zanahoria! No me gustan las verduras. ¿Y dónde está la chuleta en esta hamburguesa? No me gusta nada. Pero el juguete es muy tierno. Gracias, abuela. Bien, veamos qué hay en esta cajita feliz enorme. ¡Qué interesantes son estas patatas fritas! ¡Y son deliciosas! ¡Y aquí está la hamburguesa! ¡Guau! ¡Es gigante! ¡Es hora de probarla! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Y también hay un juguete! ¡Qué divertido! ¡Es muy obediente! Bien, ahora voy a probar lo que preparó mi hermana. ¡Se ve muy interesante! ¡Oh! ¡Son paletas de caramelo! ¡Delicioso! ¡Y aquí está la hamburguesa! ¡También es dulce! ¡Qué ingenioso! ¡Mmm! ¡Sabe muy bien! ¡Y también hay un juguete dentro! ¡Es una pokebola! ¡Fantástico! ¡Veamos quién está dentro! ¡Guau! ¡Es Pikachu! ¡Increíble! ¡Ganas tú, hermana! ¡Sí! ¡Gané! ¡Sabía que! ¡Así como en el dibujo! Pastel muy fácil. Voy a empezar a preparar la masa. Solo necesito algo de harina, huevos, leche y un poco de azúcar. Y voy a echarle un poco de jugo de limón, recién exprimido. Eso es muy simple. Voy a repetir las instrucciones de la abuela. ¡Oh! ¡Me cayó jugo de limón a los ojos! ¡Abuela! ¿Por qué hiciste eso? Oh, lo siento, Emma. No me di cuenta. Bien, vamos a mezclar mi futuro bizcocho. La mezcla está lista. Ahora tengo que verterla en un molde. Con mucho cuidado. La llevaré al horno. No, después de eso no pienso usar harina. Mejor voy a inventarme mi propio pastel para Kate. Usaré muchas golosinas diferentes. Para empezar, usaré cintas de chicle. Bien, sigamos. Necesitaré la ayuda de artillería pesada. Tengo que amasar el chicle muy bien. ¡Perfecto! Ahora, traigan las gomitas. ¡Eso es! ¡Adelante! Voy a derretirlas. ¡Perfecto! Usaré unos guantes para no quemarme. Y ahora, cuidadosamente, verteré la masa encima del chicle. Será un pastel muy masticable. Bien, ahora la siguiente capa de chicle. Eso es, más abajo. Y una capa más de mermelada. Lo cubrimos todo con chicle. ¡Y listo! ¡Bien hecho! Mi bizcocho está preparado. Ahora voy a dividirlo en capas. Y como relleno, usaré una deliciosa crema. Será el mejor pastel. Muy tierno y suave. Zack, ¿qué estás mirando? Es que se ve muy aburrido. Mejor miren mi pastel. Y todavía no lo he terminado. Voy a decorarlo con diferentes colores. Así se verá mucho mejor. Y ahora necesito una espátula especial para distribuirlo todo. ¡Aquí voy! ¡Miren qué belleza! Ahora voy a hacer un agujero justo en el centro del pastel. Y voy a rellenarlo con muchos dulces. ¡Será una sorpresa! Parece que no son suficientes. Bien, aquí tengo más. Y todos son de diferentes colores. ¡Miren esta obra maestra! Sí, se ve interesante. Pero mi pastel será mucho más saludable y delicioso. Además, voy a decorarlo con deliciosas fresas. ¿Has visto esto? También será una obra maestra. ¡Listo! ¡Como quieras, abuela! Mi pastel se verá mucho mejor. No se ve nada mal. Bien, voy a seguir decorándolo también. Usaré estas hojas de menta. ¿Lo ves? Mi pastel sigue siendo mejor, abuela. Claro que no. El mío es mejor. Oigan, ¿por qué están discutiendo? No me importa. Voy a seguir decorando mi pastel. ¡Listo! Oigan, ya dejen de pelear. Dejen que Kate decida. ¡Vaya! ¡Qué hermosos pasteles! No sé con cuál empezar. Todo se ve muy apetitoso. Voy a probar el pastel de la abuela. Está un poco ácido. ¿Qué es esto? ¿Limón? Abuela, ¿por qué le pusiste tanto limón? Es imposible comerlo. Bien, voy a probar el pastel del chef. No solo es hermoso, sino también muy grande. Y tiene un montón de dulces dentro. ¡Qué buena idea! Mmm, sabe muy bien. ¡Oh, vaya! ¡Un pastel rosado! Es como un pastel de la Barbie. Está hecho de chicle. Increíble. Nunca había visto algo así antes. Es hora de probarlo. Me gusta cómo se estira. Y sabe muy bien. Además, puedo masticarlo e inflar burbujas. Es muy divertido. ¡Miren esto! Era una burbuja enorme. Genial. Definitivamente gana este pastel. ¡Sí, gané! ¿Vieron eso? ¡Sí, gané! ¡Sí, gané! ¡Sí, gané! ¡Gracias!